Ya está listo, Bruno Cavalla. ¿Cómo está? Buenas noches. Bruno, ¿qué tal, Maricela? ¿A gusto? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Después de la conversación previa, todo perfecto. La pierden, se la pierden. Vean el YouTube. El YouTube tiene que ver, ¿no? Ahí, el lado B. Sí, el lado B. Conéctense, conéctense. Acá no podemos hablar la cosa que hablamos en YouTube. Mejor, creo que es mejor. Pero vamos a empezar con la noticia que dio la Federación Peruana de Fútbol referente al próximo rival. Obviamente este rival va a ser en un amistoso, va a ser en Lima el junio, el 11 de junio, para enfrentar, obviamente, ya con más comodidad a la Copa América. Va a ser la selección de Paraguay. Así es, así lo comunicó la página oficial de la selección. Ahí vemos la bicolor ante la albirroja. Hay que decir que este Paraguay es distinto al que enfrentamos en el inicio de la eliminatoria. Otros jugadores, otro técnico en ese momento estaba Guillermo Barros Esqueloto. Ahora está Daniel Garnero. Así que este partido va a ser, creo yo, un partido importante para que ya Jorge Fosati comience a sacar algunas conclusiones. Ponga un equipo que ya más pueda competir en la Copa América. También se está viendo otro rival, lo va a decir en la nota que vamos a tener a continuación, para el segundo amistoso. Podría ser Jamaica, esto lo explica mejor, Franco Navarro Jr., el gerente de selecciones de Perú. Paraguay es uno de los rivales que estaba dentro de la planificación deportiva del cuerpo técnico. Hemos logrado cerrar un partido amistoso contra ellos el día 7 de junio. Así que esperemos contar con todo el apoyo de nuestra gente, como fueron estos últimos dos partidos. Se tiene previsto realizar un segundo partido, el cual sería en Estados Unidos. Estamos al esperar de cerrar algunos detalles para poder anunciar el rival y el día. Y la ciudad, sabemos que en Estados Unidos hay muchas restricciones para realizar partidos de Copa América, ya que las sedes que son usadas para la competencia no pueden ser usadas para partidos amistosos. Así que esperemos en el transcurso de la semana que viene poder anunciar nuestro segundo rival. Estamos todos muy ilusionados, estamos contentos, se consideran resultados positivos, pero sobre todas las cosas se logró nuevamente conectar con el público, con el hincha. Nos sentimos muy apoyados y siento y esperamos que la Copa América y las eliminatorias no sean la excepción. Sí, este es el partido más competitivo que vamos a tener en amistosos, por lo menos hasta ahora. Ahora, recordemos que los primeros han sido Nicaragua y han sido muy criticados y también República Dominicana. Creo que con Paraguay un rival directo en esta eliminatoria, falta el partido de vuelta en Lima. Jugamos, recuerden, de visitante en Ciudad del Este. En el inicio de las eliminatorias va a ser mucho más complicado y lo repito, ahí Jorge Fosati tendrá alguna oportunidad de parar el primer equipo que cree que puede tener una competencia importante en la Copa América y también en las eliminatorias. Tengo algo importante para decirles. ¿Ya sabes quién es el peruano que fichó por el Real Madrid? Volt, la bebida energizante número uno del Perú. Es ahora patrocinador oficial regional de uno de los mejores equipos del mundo. Así es, amigos, del Real Madrid. Volt es la energía de los campeones, es energía para ir por más. Así que prepárate porque este año Volt y el Real Madrid se unen para traerte muchas sorpresas y grandes experiencias. Volt, patrocinador oficial regional del Real Madrid. Precisamente hablando de la selección, vamos a comentar un poquito la tabla de todos los partidos que tenemos, por lo menos en este año, con Perú. Recordemos, este es amistoso el 7 de junio frente a Paraguay en Lima. El segundo, como lo decía Franco Navarro Jr., gerente de la selección, va a ser un amistoso que está en una fecha por confirmar. Y podría ser Jamaica. De ahí tenemos ya partidos oficiales de la Copa América que se va a desarrollar en Estados Unidos. El 21 de junio frente a Chile, rival directo, vamos a enfrentar al Tigre Ricardo Gareca. El 25 frente a Canadá, el 29 frente a la Argentina. Todo esto por Copa América. Y de ahí vamos hasta septiembre recién para tener los partidos ya por eliminatorias y son partidos complicados. En Lima frente a Colombia. De visita, seguramente en Quito frente a Ecuador. De locales frente a Uruguay en Lima. Ahí tenemos que sumar mínimo 7 puntos. De ahí de visita frente a Brasil. De locales, mejor dicho, de frente a Chile. Y Argentina en la ciudad de, seguramente va a ser Buenos Aires. Aunque dicen, ahora último, que está habiendo la posibilidad de llevarlo al interior. Es lo que está haciendo Argentina con algunos encuentros y en las eliminatorias. A juego en Córdoba, en Rosario. Y podría ser alguna de esas plazas para jugar. Hoy, muy temprano, nos despertamos con diversas informaciones de Percy Prado. ¿Lo recuerdan? Un jugador que pasó por Sporting Cristal, que estuvo en la liga francesa, que defendió el Nantes, que en algún momento marcó a Kylian Mbappé, que vino con muchas cosas importantes para demostrar en el fútbol peruano. Lamentablemente no lo hizo. Y tuvo unas comunicaciones que llamaron la atención en sus redes sociales, como despidiéndose. Mejor lo explica en el informe Juan Carlos Surtado. Se hizo famoso por marcar a Kylian Mbappé en un juego de la Ligue 1, entrenantes y PSG. Percy Prado, el peruano que echó raíces en Francia y tuvo un breve paso por Sporting Cristal en la pandemia, alarmó a todos con unos mensajes de despedida que hacían presagiar lo peor. Diciéndole a sus familiares que lo perdonen, pidiendo que cuiden a su hijo y con un profundo pesar, el mal momento de Prado llegó a las redes sociales, donde miles de peruanos con mensajes de aliento le pedían que reconsidere alguna mala decisión y que siempre se podía volver a empezar. Después de minutos de tensión, en su Instagram, el jugador también de futsal colocó un mensaje aliviador. Hola a todos, perdón por preocuparlos, Percy está bien y está con su familia. Todo esto nos pone en alerta y demuestra lo golpeada que puede estar la salud mental de los futbolistas, que en su totalidad deben batallar con el estrés de alcanzar resultados y además manejar su vida privada. Si bien lo de Prado no llegó a mayores, hay casos en el mundo donde el suicidio se consumó. Desde el mítico Sándor Coxis, el meta alemán Robert Enke y los jugadores de la Liga Argentina, Virko Saric de San Lorenzo y Santiago El Morro García que jugó en Godoy Cruz. Este último, un emblema en lo que a salud mental de futbolistas se refiere. Lo curioso, que en el fútbol, obviamente, un ámbito donde hay mucha agresividad, mucho insulto, en las redes sociales cuando llegó acá Percy Prado se lo insultaba mucho. Ahora todos esos comentarios eran de apoyo, ¿no? Ojalá que esté bien Percy Prado y tengamos noticias de él, porque el que puso en sus redes sociales, en las de Percy Prado, ese comentario fue su familia, ¿no? Ojalá que esté bien el buen jugador de Sporting Cristal, ex Sporting Cristal. Y una muy buena noticia, el Tunche hace instantes nada más ha sido confirmado en el equipo ideal de la Copa América de la etapa de grupos de esta fecha. Ahí lo vemos comandando por derecha como uno de los tres atacantes, junto a Carlos Baca de Junior y Da Costa de Bolívar. Muy bien por el Tunche y sus dos goles que marcó frente a LDU. Este es en las Libertadores. Y ahora tenemos también para compartir otra muy buena noticia, porque en el equipo de la Copa América, perdón, de la Sudamericana, en el equipo ideal está Gentile, el jugador de Garcilaso. Ayer recordamos le ganó 3 a 2 a un equipo venezolano muy importante para el fútbol peruano, porque hemos tenido y hemos cosechado puntos que por lo menos no teníamos en cuenta en este inicio de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana. Universitario, en poco más de 40 minutos, va a enfrentar a Suyana, ya olvidándose un poco de la Copa Libertadores y su buen desempeño frente al equipo ecuatoriano de LDU, ahora enfrentar a Suyana. Y este es el equipo que va a poner el técnico Bustos. Fabián Bustos está viendo combinar a algunos jugadores dentro de eso. Tengo que comunicarles que Canchita González tiene por lo menos unas fechas más, porque se ha confirmado un desgarro. Seguramente va a tener la para de un mes más, Canchita ahí justo lo vemos. Y lamentable, porque yo creo que frente a este partido que tenía importante, frente a LDU, está haciendo bien las cosas, se lesionó, tiene para un mes, porque tiene una pequeña molestia muscular y justo cuando lo tenía. Le digo la alineación, Sebastián Bustos va a ser el arquero. Williams, Riveros, jerarquía, así le dicen, va a ser el último hombre. Piero Guzmán por derecha, esto es interesante. Matías Di Benedetto por izquierda, van a ser los dos stopes. Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, que es un buen jugador y no está teniendo minutos ahora por la presencia de Jairo Concha y del propio Canchita. Yuriel Sely, que va a tener minutos también. Segundo, Portocarrero, que seguramente va a ser titular también en Barranquilla. Está por la izquierda, Andy Pueblo por derecha, José El Tunche Rivera y Alex Valera. Son los once del profesor Fabián Bustos. Y Alianza tiene que jugar la Liga 1. También de un buen partido frente a Fluminense, es cierto, no ganó, pero ahora tiene la misión de que no se le escape universitario, de que no se le escape el puntero, que es Sporting Cristal, y va a viajar con un equipo más o menos mixto para enfrentar a Manucci en Trujillo. El equipo no va a contar con la presencia de este señor, de Carlos Zambrano, que se le está dando un poco de descanso, porque recordemos que él no tuvo pretemporada, él prácticamente estaba entrenando solo y de ahí se sumó a Alianza Lima. El equipo de Alianza tendría a Angelo Campos, que vuelve después de la suspensión del año pasado y después de meterse en el Clásico al campo como titular, Giovanni Ramos, Renzo Garcés, Juan Pablo Freyte, son los tres de atrás, Marco Guamande, muy buen partido frente a Fluminense por la derecha, Catriel Cabellos, Aldair Fuentes y Yamir Darrigo, Cristian Neira, el jugador ex Unión Comercio, que seguramente va a tener mucho que dar, va a dar que hablar en esta temporada, es un jugador muy bueno, Franco Sanelato, Kevin Cerna y Yerel Decenti, que sería titular en este encuentro. Cómo no, los viernes, las tres cortitas de Juan Carlos Surtado. Disimula un poco, el único argentino que ama con locura a Cristiano Ronaldo, debe ser Alejandro Garnacho. El jugador del Manchester United no solo le copia las gambetas, usa los botines del crack lucitano, y además de los festejos, ahora imita los gestos. En la caída de los Diablos Rojos por 4-3 ante Chelsea, se pudo ver al futbolista de 19 años, sentado sobre las pantallas de publicidad, al mismo estilo de CR7, cuando vestía la camiseta del Real Madrid. Cerca a los peces, Vinicius Junior y Eduardo Camavinga, son grandes amigos fuera de las canchas. En esta ocasión, se pudo apreciar a las figuras del Real Madrid, cenando bajo el mar. Sí, así como lo escuchan, los cracks merengues, han aprovechado el descanso de este fin de semana, por la final de la Copa, para pasar unos días de vacaciones en Dubái, y obviamente, gastar bastantes euros. ¡Guarda! En Alemania, hace poco se hizo legal la posesión de cannabis para mayores de 18 años, y un jugador ya se metió de lleno a la polémica con su festejo. El neerlandés, Jeremy Frimpong, del Bayer Leverkusen, extendió su mano simulando que armaba un porrito, para finalmente llevárselo a la boca, simulando que fumaba, en lo que fue una victoria más de su equipo, ante el Fortuna Düsseldorf, por la Copa de Alemania. No sé cómo va a ser tomada esa celebración, capaz sale sancionado. Y ahora hablemos un poco de Alianza Lima, y el partido que tuvo frente a Fluminense. Varios querían la camiseta de Marcelo, la querían Gelo Campos, Hernán Barco, finalmente, ¿quién se la quedó? Este pequeño hincha de Alianza Lima, que es viral en las redes sociales, siempre está acompañando al equipo íntimo, y Marcelo tuvo este detalle de grandeza, no se acercó, y le regaló su camiseta, al pequeño hincha de Alianza Lima, que seguramente la va a tener en un marco especial, él es el jugador más ganador de la historia de Real Madrid, Marcelo, con Champions, Supercopa, Ligas Locales, y más. Y ahora hablemos de un poco de lo que pasó, lo malo de esta Copa Libertadores, en el partido, por ejemplo, entre Rosario Central, que le ganó 1-0 a Peñarol, los hinchas comenzaron a lanzarle las tribunas, y sobre el final del partido, sí, las tribunas, pedazos de reja, y sobre el final, le tiraron una piedra, a uno de los jugadores, que se llama Maximiliano Oliveira, de Peñarol, se puso como loco, se quería mechar ahí con todos, lo tuvieron que trasladar a un hospital, y seguramente Rosario Central va a ser sancionado. Y también en la Copa Libertadores, en el partido donde San Lorenzo empató frente a Palmeiras, hubo hinchas que hicieron algunos ademanes racistas, lo vamos a ver a continuación. Bueno, eso se lo imaginan, hicieron los gestos los hinchas de San Lorenzo, y esto ya es moneda común en el fútbol argentino, vamos a ver si finalmente son sancionados. Eso ha sido todo por hoy, cuídense mucho, muy buen fin de semana, chau, chau. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el lunes, y también el domingo en Contra Corriendo. Muchas gracias, así será, tenemos un programa muy interesante para ustedes, a partir de las 7 de la noche de este domingo, y ahora los dejamos con mi Guayqui, Milagros Libros.